Gracias por ver el video 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 que generamos en el alto las botellas las botellas los plásticos esa es la historia podrá estar explotando cemento gracias al hermano Agustín también se ha investigado bastante de estas comunidades la versión que el hermano da es que nosotros venimos de los huancaraños los hermanos son javaris son culturas ancestrales se dice que acá cerca al Pucara vamos a subir ahora ahí atrás está la ciudad de Adida tiene quizás un pensamiento grande que está todo completo su propia filosofía ideología, etc. seguramente el hermano sí les ha contado en el proceso del caminar vamos a estar entendiendo entonces el hermano Severio Mamán es una familia dentro de la familia Chacán entonces la idea de él es exponer de estas piedras todos son naturales ninguna piedra es tallada esta es pequeña van a encontrar cualquier piedra van a ver la mayoría de las piedras tienen fusiles aquí van a encontrar estos son pequeños chiquititos entonces le llamamos él es este familia museo entonces este es inicio para un poco apresurado hemos hecho y hemos expuesto y posteriormente tenemos un poquito más grande una proyección un poco más grande con todos los detalles con todas las explicaciones de cada piedra entonces el hermano y ese es aquí donde estamos eso es Severio Mamán ahora él empieza a vivir no solamente con piedras igual que nosotros también el psico es otra idea con libros con historias con sabidurías la biblioteca el mío es un poco diferente también que vamos a llegar ahorita en mi casa en este momento para empezar este Airo Chacana empezamos con el hermano psico de persona Agustín Choque es mi nombre entonces Severio Mamán que nos apoyan la autoridad y ahí van a seguir integrando no solamente en esta comunidad sino en otras comunidades también quizás el pensamiento es llegar un poco más grande pero ese va a ser la Airo Chacana con diferentes diversidades de nuestro sabiduría entonces con todo entonces con todo esa Airo Chacana bienvenido hermanos ¡Gracias! 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 algunos tejidos de la comunidad y el hermano silverio está empezando a desarrollar lo que es el pensado de la de las torturas entonces están haciendo anteriormente y habían venido otros hermanos de otra parte no sé cómo se han enterado todavía no estaba pero había más objetos hechos en Totora entonces se lo habían llevado todo que se había gustado mucho entonces son objetos que se están rescatando algunos son de la colonia por ejemplo aquí el cepillo es de para cepillar caballos y en esa época justamente llega la danza que era la danza de la inca ¿no? si nos han enseñado nos han dejado como herencia algunos atuantes así como pala pala dicen ahora para los soldaditos también dicen entonces bailaban con esos alimentarios y eso se baila en la época de semana santa es una danza nocturna además al pala pala a ese inca existe otro danza que se llama el pecho no 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 Esta es una casa pequeño, albergue, familiar, quizás para una persona, dos personas, para ver, para observar. Está en proceso, entonces, en el día, para investigar, para saber qué cosa es Cantatayita, todo aquello. Entonces, aquí es diferente las piedras. Está en la pared pedrificada. Entonces, igual que en abajo, aquí son más pequeños las cosas, ¿no? Entonces, es una parte, la parte más importante es, aquí expresan toda la pared, toda la huelga. Entonces, aquí va a haber un pequeño, este para empezar, esta casita de Totora. Después vamos a tener putuco, similar a el asito, para otra, una familita también. Y después, entonces, para hospedarse, para quedarse. Específicamente, aquí va a ser atendido, digamos, estrictamente comidas autóctones, nativas que se viven aquí. Y pueden recibir también turismo. Turismo extranjero, puede venir. Turismo, estudiantes, lo que sea, extranjero, todo aquello. Y investigaciones, todo eso. Entonces, ahí donde van a sacarse el producto, de ahí mismo. Si ellos quieren, ellos mismos se van a cocinar. Allí está el fogón. Si ellos, aquí principalmente se va a atender. Quizás más o un ratito vamos a probar lo que hemos preparado. Este guindo es igual, de la misma tierra, pinturas naturales. Entonces, este estaba pintado así, pero ¿para qué ponían este? Se falta, yo mismo no sé, pero mis abuelos pintaban así, ¿no? Está a sí mismo, está en proceso de investigación. Entonces, quizás un pequeño pasito, hasta mientras que ellos preparen. Entonces, fácil, aunque la mitad de la mitad, todo el que sea, este. Pasen, 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 con permiso, hermano. Interesante, súper caliente. Este es el truco de Totoro. Esta es la segunda parte. Primero serán los putucos, el sitio está en el este. Estas son las casas de Chumpares. Después ha venido, esta es la segunda casa. Después de este, está Totoro. Ahora estamos viendo pura calamidad. Entonces, este, los que van a venir en mesitas, entonces se van a buscar para empezar aquí. Si quieren quedarse, otro día, su día. Después, porque es largo, arriba, para observar, por ejemplo, lo que les hablaba el hermano Cico, de Guiña y Marca, del lago Minoque, Ticaca. Ahora, hermano, ¿qué es la planta de acá? Ahora, las movilidades están más lindísimas. La distancia. La movilidad a tu país, la primera. ¿Quién les puede venir? Cada día hay. Cada día. Cada día. Hoy voy a venir hasta este. Eso es Chacalcaya. Chacalcaya. Chacalcaya del alto. Ahí sí que se compra pasaje. pasan cuatro movilidades hay entrada de la paz igual salida de aquí cuatro movilidades todos los días o a la semana todos los días voy a venir a mis padres a quitarles un día por lo menos no puede ser un día o dos días vamos a ir si, pues vamos a observar a mi compro en la familia por ejemplo, cuatro o cinco para observar enseñar a mis hijos también en cuestión de nuestra cultura es interesante es muy interesante y este está hecho pura quinoa gracias hermano es lo que se quiere debemos consumir nosotros en la ciudad consumimos puras galletas puros transgénicos nomás y pues eso no es conveniente no es no 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 ¡Gracias! 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 Quiero integrarse ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo integrar? Uno es tener la voluntad y habilidad Después, hacer lo que tiene donde está En cualquier lugar siempre hay plantas Siempre hay algo no hay algodras plantas siempre hay piedra Hay un poco de mi cariño Ahorita es este año un poco de todo de base plástica. Hay un arqueólogo de Guido Sagárnaga, alguien en el museo. ¿Dónde lo trae? ¿Dónde va a tomar? Va a ser esa pared. ¿Dónde va a tomar? ¿Dónde va a tomar? Después se recuerden mañana. ¿Dónde va a tomar? ¿Dónde va a tomar? ¿Dónde va a tomar? ¡Calla la vaca para el cine! ¡Guarán, hakim, zapataca, pescatunga, pajalpón, marán, ¡Guarán, hapmán! ¡Apor dónde va? ¡Vamos allá! ¡Guarán, hapmán! ¡Ahora, miren! ¡Vamos allá! Gracias. 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 Ahora aquí, con un manacar, con un turmaman, pero acá, con un manacar, respeto de aquí, ¿no? Que va a ser muy bajista. Vamos a llorar aquí, esto. Aquí, con ahí, lloré esto, ¿no? Aquí, la suelta, el camais, al matastán, agirón acá, ambies, alana, ambies, y chac. Aquí, para ver, no, 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 no. Aquí, 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 aquí Maldiwa, Yatiyonaka, Barokayanabu Tanyawa, Tiyakpajansa, Agaghiwasan Sarawisa, Laqa, Atchila, Nagasaka, Atang Serandakritain. Yatiyonaka, Ayawagadu Tanyawa, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!